existen historias de desapariciones muy extrañas donde los protagonistas son partícipes de misteriosos eventos que nos dejan más preguntas que respuestas a la hora de comprender lo ocurrido pero qué ocurre cuando dos mujeres desaparecen en un bosque de panamá y al encontrar sus pertenencias encuentran fotografías que en vez de aclarar lo ocurrido aumentan el misterio hoy vamos a hablar sobre el caso de Chris Kremers y Lisein Fron. Chris Kremers y Lisein Fron eran dos amigas holandesas que viajaron al país de panamá de vacaciones el 1 de abril ambas se transportaron al sendero el pianista en Boquete Chiriquí un lugar que tenía señales de advertencia que no se adentraran al bosque pues podrían perderse ambas ignoraron estas advertencias se puede encontrar varias fotografías de las jóvenes adentrándose al bosque lo que sería una expedición de la que nunca volverían el mismo día que comenzaron dicha expedición a las 16 horas Chris marcó al 112 un número de emergencia en Holanda desde ese momento comenzaron las llamadas de emergencia a su país de origen y el sistema de emergencias de panamá pero las llamadas no tuvieron éxito se cree que cuando comenzaron las llamadas fue que ambas se percataron de que no sabían dónde se encontraban y que no podrían regresar pero es aquí donde comienza lo extraño de la historia se realizaron un total de 8 llamadas a los sistemas de emergencia pero ninguna de estas llamadas fue exitosa las jóvenes desaparecieron y se comenzó su búsqueda varios rescatistas se adentraron al bosque los días posteriores a la desaparición para ver si podían encontrarlas pero todo era en vano no se encontraba rastro de las mismas a varias semanas de la desaparición varios rescatistas encontraron pertenencias de las jóvenes incluyendo zapatos con pedazos de pies dentro así como otras partes del cuerpo lo que confirmaba que ambas chicas estaban muertas pero es en este momento que esta historia se vuelve aún más extraña entre las pertenencias encontradas se encontró una cámara fotográfica los rescatistas así como el cuerpo de investigaciones de panamá y holanda esperaban que la cámara arrojara información de las condiciones en las que se encontraban las chicas antes de morir o incluso las causas de su muerte pero lo que encontraron en vez de darle claridad al asunto aumentó las dudas en la cámara se encontraban fotografías de las primeras horas de la expedición en las que se puede observar a ambas con una actitud alegre pero el 8 de abril varios días después de ellas desaparecer la cámara tomó 90 fotografías entre la una y las cuatro de la madrugada las fotografías en su mayoría estaban en negro pero algunas mostraban imágenes de rocas o ramas sin un sentido aparente al encontrar los restos de las jóvenes surgieron varias teorías algunos pensaban que habían sido secuestradas y asesinadas que el asesino tomó dichas fotografías se tomó en promedio una fotografía cada dos minutos esa noche la versión oficial sobre los hechos dice que es probable que ambas cayeran por un precipicio o que fuesen arrastradas por un río que les causara la muerte y que luego los animales hicieron el resto algunos piensan que quizás un animal movió la cámara y que ésta tomó las fotografías automáticamente pero que ya ambas se encontraban muertas o que quizás fue un intento de estas jóvenes para llamar la atención de los rescatistas utilizando el flash de la cámara pero la teoría más inquietante sobre esta desaparición es que ambas lograron sobrevivir esos ocho días pero durante la noche comenzaron a escuchar un ruido de algo que las acechaba en ese momento tomaron la cámara en un intento de lograr fotografiar o ver qué era lo que escuchaban pero no pudieron y esta cosa fue la causante de su muerte aunque existen distintas hipótesis sobre este caso aunque dan demasiadas dudas es muy difícil afirmar a ciencia cierta cual sea la respuesta al misterio de la muerte de estas jóvenes y a las 90 fotografías tomadas esa noche es un misterio que quizás no se resolverá nunca del todo cuéntame tú qué crees sobre este misterio qué crees que ocurrió con estas mujeres y por qué crees que tomaron 90 fotografías esa noche o dime si piensas que fue alguien más si te gusta los tops de todo tipo te invito a pasar por el canal del tope 5 un canal de tops muy interesante en el que acabo de hacer una colaboración si te ha gustado este vídeo no olvides darle pulgar arriba y compartirlo si aún no lo has hecho no olvides suscribirte y recuerda no sumas nada cuestiona todo esto fue hipnos morfeo